Hoy, en El Explicador, las herramientas basadas en inteligencia artificial comenzarán a dejar un impacto muy importante en la práctica médica en este año. Le presentamos algunos ejemplos notables. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el desarrollo de las nuevas técnicas de comunicación basadas en el principio del entrelazamiento cuántico podrían permitir las comunicaciones absolutamente seguras en ambientes abiertos como el Internet. En este año podrían aparecer los primeros prototipos funcionales. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.